Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los principales temas que hacen al mundo de las finanzas, desde inclusión financiera, microfinanzas, banca tradicional y fintechs, hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros, psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro, y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, Subamos el Volumen. Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen y a este episodio, el número 21, que por el aislamiento social y el coronavirus seguimos grabando en un formato diferente de los primeros capítulos de este podcast. Soy Guada Barriviera y me acompaña por un lado hoy Juan Manuel Mitidero, que es miembro de este podcast. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Hola, Guada, ¿cómo estás? Bueno, y estamos haciendo una videollamada con un invitado de lujo. Estamos hoy con Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Wallah, para retomar la temática de inclusión financiera y fintechs. Pierpaolo, te agradecemos muchísimo, muchísimo que te hayas hecho este hueco para conversar con nosotros de forma virtual un rato sobre Wallah y su futuro. Bueno, un gran placer para mí. Gracias por la invitación, Guada y Juan. Bueno, muchísimas gracias. Pierpaolo, ¿de qué forma te gusta que se describa Wallah en unas pocas palabras? O sea, porque viste que se habla de aplicación, de tarjeta, de billetera virtual. ¿Con cuál definición te sentís vos más cómodo, digamos? Yo me siento cómodo con lo más simple, como siempre. Una aplicación y una tarjeta para manejar toda tu vida financiera. Perfecto. Y me interesa un poquito, últimamente estoy un poquito, o sea, reconozco un poco obsesionada con la palabra génesis, como que me gusta ir al momento embrionario, ¿no? En el que surgió Wallah, sobre todo por el éxito que tuvo. Lo que te quería preguntar es, o sea, yo sé que te he escuchado en otras entrevistas que siempre hablas del 2001, esa etapa como que te marcó, evidentemente. Pero te quería preguntar si lo de Wallah es, es como que vos observaste una situación y después pesaste en una aplicación, o un día de repente dijiste eureka porque se te ocurrió algo que venía a solucionarle la vida a mucha gente o situaciones que vos mismo habías experimentado en tu propio país, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, yo había vivido 12 años en los Estados Unidos y siempre me pareció una gran inequidad de nuestra República Argentina que dejáramos a tanta gente fuera del sistema financiero. Entonces, lo que yo vi en una sociedad dividida en dos, básicamente. Una sociedad donde si tenés muchos recursos, estás incluido en el sistema o incluida en el sistema, tenés acceso a excelentes servicios financieros, tarjetas, millas, viajes, descuentos, esto, lo otro, líneas de crédito. Y sin embargo, a mitad de la población la dejamos completamente fuera. Y eso es lo que quería romper. Y yo creo que con la tecnología teníamos un momento especial en el tiempo donde la importancia del efectivo, que es caro, que es sucio, que es inseguro, viene bajando en todo el mundo. Y yo creo que la Argentina no está fuera del mundo en ese sentido. Entonces, este es un problema latinoamericano que nosotros queremos abordar desde una perspectiva de una solución local para un problema local que es Wallah. Y así diseñamos una solución que la verdad que es distinta a lo que existía en el resto del mundo. Es por eso que pensamos un análisis de gasto en un mercado donde no existía. Pensamos un P2P gratuito, un envío de dinero a amigos y familiares gratuito en un mundo donde la fintech más grande del país en ese momento te cobraba 4% para mandarle plata a tu hija o a tu prima. Pensamos en una transaccionalidad en vivo, en un mundo donde la mayoría de las tarjetas hacían todo en batch. Entonces, nosotros queríamos redefinir eso con una revolución y para nosotros esa revolución eran cinco cosas centrales que se terminaron convirtiendo en Wallah. Ahora, con un poco más de rodaje, ¿qué es lo que vos crees que hace distinto a Wallah? ¿Y por qué crees que creció tan rápido? La verdad que me lo pregunto muchas veces. Yo cada vez que me voy a dormir siento que Wallah al día siguiente puede desaparecer, ¿no? Que me puedo despertar y fue todo un sueño. Pero la verdad es que creo que lo más importante es la simpleza. La mayoría de la gente piensa en un producto digital como una extensión de una relación física. Entonces, todo lo que haces en la sucursal lo podés hacer ahora en el celular. Entonces, te ponemos 18 tipos de opciones, 19, un menú de 19 cosas. Y la verdad es que la gente no quiere 19 cosas. La gente quiere al menos 4 o 5. Quiere poder transaccionar, quiere transparencia, quiere simpleza, quiere apertura. Y quiere algo plural y barato. No quiere algo caro y para pocos. Porque creo que eso es parte de creer en el capitalismo inclusivo y en la democracia que nos hace decir solamente porque soy rico tengo acceso al sistema financiero. No, está mal. Todos deberíamos tener acceso al sistema financiero. Porque después no le podemos pedir a la gente que crean un sistema del cual le dejamos afuera. Ah, no, vos no podés ahorrar. Vos tenés que andar con pesos en físico en barrios vulnerables donde te pueden robar. Eso me parece que es una gran inequidad. Entonces, yo creo que lo que hicimos fue trabajar en un producto que nos llevó mucho tiempo hacer algo extremadamente simple. Cuando yo miro nuestro producto, lo que más me llena de orgullo y lo que creo que la gente valora más es su simpleza. Y como nosotros venimos a hacer una revolución no necesitamos cobrarte cosas que tenemos que esconder. Por eso nunca escondemos nada. Y tenemos un producto que además de ser simple es transparente. Y me da orgullo poder decir eso porque sé que otra gente en el sistema financiero argentino no lo puede decir. Porque no hay manera de justificar que le cobres a alguien 4% de management fee para darle un producto de money market. No tiene ningún sentido en ninguna parte del mundo. Entonces, si vas a hacer eso, lo tenés que esconder. Y mirá, a medida que pasa el tiempo parece que la banca tradicional se va acomodando o reconciliando con el sector vintage. Y vos sos de repetir que se complementan una con la otra. Pero hace poco describiste al sector bancario como cerrado y opaco. ¿Vos sos de que se está llornando? A ver, sí, sí. Aclará. Yo lo digo siempre, creo que lo tuiteé el otro día. Si todo lo que logra Wallah es que los grandes bancos del país hagan un producto que es simple, que es plural y que es abierto, habremos logrado nuestro cometido. Podemos desaparecer, nos podemos fundir, nos pueden ganar. Nos encanta esa idea. Porque yo celebro la competencia. Competir contra Mercado Libre, que es la mejor empresa del país. y competir contra Galicia, Santander, Banco Nación, Open Bank, Naranja X, como lo quieran llamar. Es excelente. ¿Por qué? Porque hay más opciones para los usuarios. Nosotros no queremos un sistema cerrado. Yo no quiero el monopolio que tuvieron que otros que dejar. Y creo que el día que me convierta en el que quiere el monopolio, que me vengan a regular y sacar del mercado. Porque eso no está bien para la sociedad en general. Y creo que es algo que tenemos que entender todos. Que como usuarios nos conviene a todos la competencia. A mí me encanta el producto que hace Willow Bank. Me parece que la gente de Brewbank también hizo cosas muy buenas. Son bancos digitales. Pero yo no ando por la vida diciendo, ay, no, mirá, yo soy regulado de esta manera o de la otra. O como hacían algunos bancos que ilegalmente restringían el acceso al CB Cortaú, que está regulado por el Banco Central de la República Argentina, para que la gente no mande plata o alá. Esas cosas, la verdad que creo que hacen perder a la sociedad en general. Entonces yo creo que sí, el sistema se está allornando. Pero todavía están esos momentos donde hay mucha gente que le es más fácil no competir y tratar de cerrar el juego que abrirlo. Y bueno, nosotros luchamos contra eso. O sea, hacer CB Cortaú, de entrada y de salida, como decimos nosotros, pioneros en el mercado, es realmente difícil porque un montón de gente subió la plata para mandarla a otro lado. Y está bien, te la tenés que bancar. Y financieramente fue muy difícil, pero hoy vemos que esa libertad es apropiada por los usuarios en el sentido de decir, mirá, en esta plataforma realmente soy libre. En otras no. Y creo que eso es como principio lo que tenemos que lograr fomentar en el mercado financiero argentino. Sí, yo reconozco que te, disculpame, tenés una forma muy norteamericana de ver los negocios porque sos el único que abiertamente nombra a todos los jugadores. No, porque yo estoy orgulloso del trabajo que hacen otros. O sea, me parece que el producto de rebanking con el producto de dólares que tienen en rebanking es excelente. O sea, me encanta cómo se muestran algunas transacciones en Bruban, que como el logo de las empresas aparece en las compras. Me copa cómo Willow logró hacer una aplicación de tarjeta de crédito que fuera realmente sencilla. O sea, tenemos que celebrar esas cosas porque creo que como ecosistema nos beneficiamos todos al hacerlo. Obviamente, o sea, yo siempre lo digo, Mercado Libre es la mejor empresa del país. Es un orgullo poder competir con ellos porque eso quiere decir que hay innovación. Y bueno, como digo eso, también puedo decir cuando la gente no está siendo abierta y creo que hay que poder debatir así abiertamente, ¿no? Es parte de un sistema democrático. No creo que sea norteamericano, creo que es republicano. Tal cual. ¿Y qué significó el COVID para ustedes, para la empresa en términos de números? Porque hubo un gran crecimiento para todo lo digital, ¿no? Sí, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la demanda. Nosotros hemos creado, desde que empezó la cuarentena, ya casi 300.000 tarjetas. Y yo no hablo de usuarios. Hay mucha gente en esta industria que le gusta hablar de usuarios porque te haces un usuario con un nombre y una contraseña y listo. Yo hablo de tarjetas emitidas de usuarios que tienen KYC, o sea, Know Your Client, que tiene AML, Anti-Money Laundering. O sea, son tarjetas únicas para usuarios únicos. Hacer 300.000 de esas, que quiere decir que sumamos casi al 1% de la Argentina desde que empezó la cuarentena. Para nosotros es una locura. Y eso vemos que ha subido un montón la activación, ha subido mucho el uso de algunos features que, la verdad, que no eran centrales para Wallah. Nosotros tenemos pago de servicios, pero por el rango etario al que llegamos, normalmente no era algo muy usado, porque Wallah es extremadamente popular. El 70% de nuestra base es menor a 30 años. Pero en la cuarentena eso ha cambiado mucho. Eso hemos atraído a grupos etarios más grandes, con más poder adquisitivo y, por ende, pagadores de cosas como servicios. Entonces, el tener un producto que tiene 4.000 servicios, que es realmente federal, porque no hacemos la fintech de Buenos Aires para solamente los usuarios de Buenos Aires, para que paguen los servicios de Buenos Aires. Es una solución realmente federal, donde hay más de 4.000 servicios. Están los bomberos de Salta, el agua de Tucumán, los servicios públicos de Chubut. O sea, tenemos algo realmente federal, que eso nos permite llegar a un montón de gente. Y yo digo, la popularidad de Wallah es inversamente proporcional a la cercanía con la sucursal bancaria. Hay un montón de gente que tenía relación con el banquero, la banquera, en una sucursal. Pero también hay gente, como una chica que me escribe de Neuquén la otra vez, que antes de Wallah tenía que ir 50 kilómetros al banco más cercano. Entonces, para esa chica, la revolución de tener todo en el celular es realmente transformacional para su vida y para sus servicios financieros. Pero bueno, el COVID, la verdad que nos ha hecho crecer un montón. Obviamente, hay desafíos con eso. Ha sido muy difícil escalar, ha sido muy difícil poder contratar tanta gente como la demanda nos requiere. Ha sido difícil, o sea, no cobrar más en algunas cosas. Porque nosotros, por ejemplo, los cajeros, nosotros los cajeros los tenemos que cobrar lo que nos cobran las redes. O sea, nosotros no ganamos un peso con el cajero cuando la gente va y extrae dinero del cajero. Es más, perdemos un montón de plata. Pero cuando las redes te suben los precios, y la verdad no podés hacer otra cosa, porque yo no lo puedo absorber todo. Ya hacemos un producto que es realmente gratuito, a diferencia de otros, es un producto que, igualá, no tiene cargo de apertura, no tiene cargo de mantenimiento, no tiene cargo de renovación, no te cobramos la tarjeta, no te cobramos el envío. Son un montón de cosas que nosotros hacemos un esfuerzo para digitalizar y para incluir un montón de gente, pero al mismo tiempo tenés socios que, la verdad, que suben los precios en un contexto inflacionario y eso te pega. Estamos viendo Subamos el volumen. Educando en finanzas. Y hablando que veníamos hablando justamente de esta situación de la pandemia del COVID y la cuarentena, ¿cómo evaluás que estaba parada la Argentina? En términos generales, hablando más allá de igualá, antes y después del COVID, en términos de inclusión financiera, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo estaba antes y cómo empieza a estar ahora, digamos? La verdad que nosotros tenemos que estar muy orgullosos de, creo que la regulación de inclusión financiera y las políticas de inclusión financiera en los últimos cinco años, que van mucho más allá de un gobierno o del otro, porque creo que los dos gobiernos que hemos tenido en los últimos cinco años han tenido a la inclusión financiera como algo, un objetivo, una política de Estado. Creo que eso es muy bueno. Creo que el Banco Central ha promovido la competencia al romper el monopolio de Prisma. Ha abierto muchos sistemas. El CB Cortaú es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Brasil lo está copiando en el sistema PIX que van a lanzar en noviembre, que va un poco más allá, porque creo que toman lo que hizo CB Cortaú y lo llevan más allá para bajar los costos radicalmente en las transferencias del sistema. Hay muchos jugadores que han luchado contra ese tipo de apertura, pero yo creo que es muy bueno para la inclusión financiera y creo que el COVID va a acelerar esos cambios. Y es algo muy bueno porque yo creo que de acá a 10 años no va a haber gente fuera del sistema financiero formal en Latinoamérica. Ese es mi objetivo. Para eso trabajamos y igualdad es la solución argentina para eso. Y creemos que tiene todavía mucho para crecer. Ya tenemos más de dos millones de personas sobre la plataforma. Eso quiere decir que representamos el 6% de toda la Argentina y creo que el 17% de la demográfica 18 a 25. Yo no creo que esa gente de 18 a 25 que tiene su primer trabajo, que tiene su primera experiencia en la universidad y cosas así, van a ir a sacarse una relación a un banco formal. Porque creo que algo como Wallah es el futuro y van a poder manejar sus finanzas desde ahí. Y la verdad me llena de orgullo no tener que hacer cosas como tienen que hacer otros, que es tipo, no sé, regalarle un buzo a los ricos para que se hagan usuarios. O sea, eso no es nuestra identidad. Nosotros queremos hacer un producto que sea realmente plural y no solamente perpetuar la inequidad de solo darle servicios a algunos pocos. Entonces, una pregunta que queremos hacerte es ¿qué es la inclusión financiera para vos y cómo la relacionás con lo que es educación financiera? Sí, para mí la inclusión financiera no es solamente que tengas una cuenta, sino que transacciones de manera no efectivo. ¿Por qué? Porque si vos usás solo efectivo, estás condenado a las cosas que vos puedas hacer presencialmente cerca tuyo, a tu cercanía. Pero creo que lo que nos abre la posibilidad del internet y la masificación de los teléfonos inteligentes es que vos puedas comprar más allá de tu inmediatez. Entonces, la inclusión financiera es poder suscribirte a Spotify, poder subirte a Netflix, poder comprar algo en Mercado Libre, poder comprar algo en Wish.com, poder ir a Falabella.com y que te lo manden a tu casa a pesar de vivir a mil kilómetros del Falabella más cercano. Eso rompe la limitación de la inmediatez física para gente que está fuera de Buenos Aires. Entonces, eso creo que es inclusión financiera. Creo que en Argentina tenemos una definición donde consideramos incluido financieramente o bancarizado al que tiene una cuenta y va y saca el efectivo todos los meses de una. Yo no creo que eso es incluido. Entonces, prefiero ir con una definición más realista, pero más dura. Y creo que de esa manera tenemos más presente cuál es el desafío que tenemos como sociedad. Porque lo que tenemos que lograr es que la gente pueda ahorrar, que pueda crear historia crediticia, que pueda tomar su primer préstamo, que pueda después ir a otra institución, que no esté atada, que la data no se la quede en unos pocos, que no se cierren las APIs para que solamente puedas transaccionar en este método de pago. Para que nadie te obligue a usar un método de pago. ¿Por qué permitimos que alguna gente obligue a usar un método de pago? Eso es completamente ilegal. En ningún país del mundo se permite. Ni siquiera en China, donde hay un duopolio efectivo entre dos empresas, se permite eso. ¿Por qué hay una tercera, cuarta, quinta? A menos que la gente no las use. Pero no podemos... O sea, el monopolio, de nuevo, nos daña a todos como sociedad. Bueno, y volviendo un poquito más al tema inclusión, Wallah se caracterizó por sumar gente al sistema. Gente que no estaba bancarizada. Incluso ni siquiera subbancarizada. ¿Tiene crítica de eso? ¿De cuánta, a qué porcentaje de la población lograron incorporar? Sí, nosotros, o sea, nosotros estimamos que alrededor del 65% de nuestros usuarios nunca antes habían transaccionado con una tarjeta. Entonces, quizá tenían una cuenta, pero no compraban regularmente con una cuenta. Entonces, creo que Wallah está ayudando a ese cambio generacional que se hace. Y creo que está andando muy bien. Cada vez más tenemos usuarios que ya son bancarizados. O sea, el producto de inversiones donde ya tenemos cientos de miles de personas que han invertido con los fees más bajos del mercado. Por eso yo no lo puedo decir, pero si comparás con el resto, tenemos los fees más bajos del mercado en el fondo de Wallah y por ende tenemos la performance más alta. Consistentemente eso nos permite llegar a un montón de gente que en este caso sí están bancarizadas. ¿Por qué? Porque si tenés la plata en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, no ganás nada. Y en Wallah, no importa si sos bancarizado o no, lo tenés ahí, gana todos los días y es realmente transparente. Entonces, creo que de a poco se va pluralizando la base y es algo que empezó con los más chicos, los extranjeros, los no bancarizados y cada vez más tenemos usuarios bancarizados. Especialmente en cuarentena, en los gran rangos etarios de los que hablaba antes, se ha sumado mucha gente bancarizada también. Claro. Y yo te quiero preguntar una cosa más, disculpame, Guadá. Es porque hablamos de inclusión, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo en que la inclusión verdaderamente es inclusión si yo te traigo, de alguna manera, a que seas un usuario digital, bancario, y que eso te beneficie a lo largo del tiempo. Entonces, vos tenés, o ustedes, mejor dicho, miden esto de de alguna forma, ¿tienen algunas métricas para ver que esa persona que se sumó después con el tiempo vaya progresando económicamente? Sí, porque vemos cómo cuando vos tenés Guadá, cada mes transaccionás más en Guadá y va mucho más allá de la inflación. O sea, lo vemos todas las veces. Nosotros trackeamos los cohorts mes a mes, o sea, de cuando te sumaste a Guadá, cuánto vas transaccionando. Vemos usuario por usuario. Tenemos un sistema de data que nos permite ver usuario por usuario cómo va creciendo o bajando. Entonces, trackeamos esas cosas. Tenemos un gran equipo de data. Son más de 20 profesionales que trabajan en eso y nos ayudan a crear mejor producto. Y de esa manera, nosotros el año pasado lanzamos nuestra primer beta de préstamos donde tenemos un equipo que hace préstamos donde estamos llegando con una tasa cuasi bancaria a un no bancarizado. Y es el producto más transparente del mercado. Y en ese caso estamos llegando a un montón de gente que nunca antes había tenido la posibilidad de tomar un crédito. Y ese crédito crea historia crediticia porque a diferencia del prestamista del barrio que le cobra la tasa más alta al que menos puede pagar, nosotros somos transparentes, te mostramos lo que es, te educamos en cómo se toma el préstamo y de esa manera después puedes crear una historia crediticia que se comparte con el Banco Central y las otras instituciones de crédito y puedes tomar el crédito de otro lado. Lo mismo, tenemos más de 250.000 personas cuya primera inversión en su vida fue poner unos pesos en el fondo de Walla. Y quizás estás pagando 200 pesos, 300 pesos, pero ¿sabés qué? Estás viendo cómo crece eso y luchás con la idea de que la única manera de ahorrar en Argentina es comprar un dólar y ponerlo abajo del colchón. ¿Por qué? Porque si solamente nos quedamos con eso y eso es solamente lo único que se puede hacer, después no nos podemos quejar de que, ah, bueno, solamente en el país ahorran los ricos. y bueno, pero ¿qué herramienta le diste al menos rico para poder ahorrar? Cuando Walla, o sea, cuando Walla empezamos a pensar el producto de inversiones, nos dimos cuenta que en Argentina había 400.000 cuentas comitentes. Hoy ya tenemos más de 400.000 cuentas comitentes solamente en Walla. Entonces, entre nosotros y Mercado Libre, que tiene, creo que 600.000 o 700.000, hemos creado dos mercados más de cuentas comitentes. Entonces, no podemos hablar de ahorrar en pesos si la persona de clase media no tiene acceso a una cuenta donde pueda comprar un activo que no sea el dólar físico en una cueva. Entonces, creo que eso es realmente transformacional. Claro. Justamente una de las cosas que te quería preguntar, o sea, que nos explicaras, sobre todo para la audiencia, digamos, de este podcast, es ¿qué cosas puede hacer hoy en día una persona que tiene una cuenta abierta en Walla y cómo es el proceso de apertura? Si lo puedes explicar. Sí, empiezo por eso. Nuestro proceso de apertura fue el primer proceso de apertura realmente de una cuenta digital en Argentina. Tuvimos que hablar y pelear y trabajar con el Banco Central por seis meses porque en ese momento no había onboarding digital. Todas las tarjetas se firmaban en físico en una sucursal. No nos olvidemos de eso. Sí. Nosotros tuvimos el primer onboarding digital aprobado por el BCRA, lo lanzamos y todavía hoy creo que bajamos las pantallas un 30% desde ese momento en cinco minutos te sumás, haces una cuenta, en menos de 24 horas te validamos y te mandamos una tarjeta completamente gratis y estés donde estés en todo el país. Somos la única app donde podés trackear tu tarjeta directamente en la aplicación porque el 90% de todas nuestras consultas en los primeros seis meses serán ¿dónde está mi tarjeta? Y por eso desarrollamos con Apis y nuestro partner Andreani un proceso donde vos podés ver en vivo dónde está tu tarjeta. Es como pedir un libro en Amazon en Estados Unidos. Es realmente increíble y nos llena de orgullo porque nadie más lo tiene. Porque, ¿sabés qué? Nadie se gastó en crear eso porque eso no te da plata. Eso calma el usuario pero no te da plata a vos. Pero bueno, son cinco minutos o menos. Yo le digo siempre a la gente si te tarda más de cinco minutos hacerte una gualá hicimos algo mal así que avísame. Tenemos alrededor de cinco a siete mil personas que se suman por día que es una locura. Por día. Por día. Y bueno, hoy por hoy en Gualá tenemos la cuenta y la tarjeta. La tarjeta es Mastercard global, internacional. La podés usar en todos lados. Tenemos mucha gente que la usa para compras internacionales porque es realmente conveniente para compras internacionales. Y después en todo lo que es la app tenés el resto de tu vida. Entonces tenemos cuatro mil servicios para pagar, la tarjeta sube, la recarga de celulares que son muy importantes en Argentina porque el 70% de los celulares son prepagos. Los préstamos, las inversiones, la transaccionalidad en vivo, el análisis de gasto y un montón de cosas más que no puedo hablar porque todavía no están lanzadas. Pero ese es el abanito de cosas que podés hacer en Gualá y nosotros las dividimos en tres. Tu transaccionalidad diaria, después lo que haces cuando tenés más plata de la que necesitas que es el producto de inversiones y lo que haces cuando tenés menos plata de la que necesitas que es el producto de préstamos. Estamos viendo Subamos el volumen Educando en Finanzas. Pierpaolo, y retomando lo que estabas diciendo recién sobre todo lo que se puede hacer siendo, teniendo una tarjeta de Gualá, ¿no? Hace poco dijiste en un webinar que estaban abiertos a escuchar de todo y también a otras empresas para ofrecer, por ejemplo, seguros a los clientes de Gualá. ¿En qué otro tipo de servicios están pensando ahora mismo? Bueno, entiendo que quizás no lo podés anunciar, pero algo que nos puedas decir. No, lo que nosotros siempre decimos es que nosotros hacemos producto horizontal. Hay dos maneras de hacer producto. Hay producto vertical donde vos querés hacer todo y decís, yo voy a hacer la tarjeta, yo voy a hacer la cuenta, yo voy a hacer el fondo, yo voy a hacer el seguro, yo voy a hacer el cripto, yo voy a hacer todo, todo yo. Nosotros no pensamos eso. ¿Por qué? Porque eso no es escalable, no vamos a hacerlo mejor en todo. Nosotros queremos ser la mejor plataforma de servicios financieros y ofrecer servicios financieros que otros pueden hacer mejor que nosotros. Entonces, por ejemplo, con el Fondo Común de Inversión nosotros nos asociamos con uno de los tres hacer managers más grandes del país, SBS. Tenemos un gran producto con ellos. Es realmente revolucionario porque tiene suscripción en vivo, rescate en vivo, los fees más bajos del mercado y la performance, por ende, más alta del mercado. Nos va bárbaro con ese producto y vemos cómo la gente lo usa, no ha tenido ni siquiera errores y ves la performance diaria, en vivo. La gente me manda un mail porque a veces, no sé, el archivo llega a media hora tarde y lo cargas media hora tarde y me dice, ¿cuánto gané hoy? Yo le digo, no sé, esperá. Antes no veías cuánto ganabas en un mes y ahora lo ves en vivo. Entonces, te acostumbramos a esta revolución del vivo que está buenísimo porque le da a la gente el poder y la potestad sobre sus finanzas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo creamos producto con otro. Lo mismo con BIN. Nosotros tenemos una alianza con BIN que nos permite hacer el CB Corta U, que es la apertura absoluta, revolucionaria, donde fuimos los primeros en hacerlo a cualquier cuenta, desde cualquier cuenta, lo que vos quieras. Y eso es apertura total. Y lo hacemos con ellos. Y entonces, el Banco Industrial es un partner. También tenemos un partnership con otros bancos para las cuentas recaudadoras. En una nota de prensa pusieron como que yo había anunciado una alianza con Galicia. No, tenemos una sociedad con Galicia porque hacemos cuentas recaudadoras con ellos. También hacemos cuentas recaudadoras con BIN. Y estamos abiertos a escuchar de otras instituciones financieras en otros rubros mientras sean del palo financiero. lo que nosotros no queremos hacer es una app que haga delivery de pizza porque no pensamos que es nuestro core. Y yo creo que, y esto es algo personal, que la gente quiere manejar su dinero en una aplicación donde la confianza sea la primer variable. Y eso es muy distinto a una aplicación que te mande una pizza a tu casa. Claro. O una aplicación donde compras un electrodoméstico. Creo que es radicalmente distinto eso. ¿Por qué? Porque tu dinero es algo muy personal, son tus ahorros, es serio, es otro tipo de relación que uno tiene que tener con el usuario. Pero bueno, cada uno hace el producto que quiere y a nosotros nos ha resultado muy bien eso. En nuestro focus groups con los usuarios nosotros creemos que es importante esa confianza que se construye desde ofrecer productos financieros. Entonces, nosotros le decimos mientras quieras hacer un producto plural, transparente y barato, llámanos, estamos dispuestos a hablar. Claro, abiertos a escuchar. Pero bueno, no te voy a decir en qué vamos a lanzar, pero se viene lo mejor. Estamos laburando mucho este año porque tenemos muchos objetivos. La verdad que el último gran lanzamiento que hicimos fue el del Fondo Común de Inversión que fue esta alianza con SBS y la verdad, increíble el crecimiento que ha tenido. Voy a tuitear unos números esta tarde, pero es una locura y creo que en las próximas semanas vamos a tener noticias de nuevos productos y nuevas unidades de negocio que vamos a lanzar. Bueno, a mí me gustaría que, si bien ya lo nombraste, que nos cuentes un poquito más de eso, del tema de lo que es el Fondo de Inversión con SBS en cuanto a, por ejemplo, más atrás contaste un poco cuántas comitentes tienen abiertas. ver un poco qué relación tiene con respecto al total de los clientes de Guadalajar, cuántas comitentes tenés abiertas. Por ejemplo, también el tema de TARG, sería súper interesante ver que chicos de 20 y pico ya estén y estén pensando en planificación financiera. Sí, estamos trabajando mucho en eso y se vienen novedades con el fondo porque la verdad que creemos que el producto puede ser mejorado un montón, nosotros creemos en hacer producto iterativo donde lanzamos un MVP y lo vamos mejorando. Así que se vienen buenos cambios ahí y mejoras que creo que nos van a hacer todavía más el mejor producto del mercado. Ahora bien, nosotros tenemos casi medio millón de personas que ya se sumó al producto. La verdad que nos ha sorprendido el rango etario de la gente. Nosotros no le podemos ofrecer este producto a los menores por normativa de la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, tenemos chicos que el día que cumplen 18 años me escriben en Twitter para decirme que han empezado a invertir. Tenemos gente que ha invertido desde montos muy chicos. Es por eso que como compromiso a la apertura y a la inclusión vos podés invertir desde un peso y como podés saber, para mí es mucho más costo abrir una cuenta comitente para que tenga un peso. Pero es parte de nuestra filosofía de apertura. Y ha tenido gran respuesta. Vienen subiendo mes a mes los depósitos y la cantidad de dinero en el fondo no te puedo dar los números pero la verdad que es mucho más de lo que nosotros esperábamos. Ha habido una velocidad de adopción que fue increíble porque abrimos 200.000 cuentas comitentes en 30 días o 35 días del lanzamiento y ya estamos en medio millón a seis meses de lanzamiento que es una locura. entonces está bien que tenemos dos millones de cuentas pero muchas de esas son de extranjeros que es más difícil invertir muchas de esas son de menores que no pueden invertir y un montón de gente que no tiene experiencia de eso además con la baja confianza que hay en el sistema financiero argentino especialmente para darle el dinero a alguien a manejártelo pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que cuando vos vivís en pesos cada día que vos tenés plata en la cuenta de corriente o de caja de ahorro perdés el 0.1% de su valor real ¿por qué? por la inflación que tenemos en Argentina entonces lo que nosotros le decimos a la gente es no importa cuán rico cuán pobre seas mete la plata ahí y por eso fue la campaña que hizo nuestro gran equipo de marketing que fue despertar tu plata o sea que la plata no duerma en esa cuenta y de esa manera tenemos un nivel de transparencia con ese producto que a mí me llena de orgullo porque explicamos en el blog y en la comunidad que tiene 300.000 usuarios cómo funciona qué tenemos cómo lo invertimos por qué este 0 por qué no va a bajar a diferencia de otros fondos que sí bajaron porque te vendían un T1 como T0 entonces nosotros hacemos un producto que es realmente T0 ¿por qué? porque para realmente construir esa confianza tenés que decir y poder afirmar este fondo no va a perder plata ¿por qué? porque es un fondo de bajo riesgo esa primera inversión no es el fondo donde vas a comprar Apple y shortear Facebook entonces ese es el principio que a nosotros nos parece que es muy bueno y además esta transparencia de ver el diario el semanal el mensual cuánto vas ganando cuánto estimativamente vas a hacer y después tenés los términos y las condiciones y tenemos un FAQ muy bueno donde vamos mostrándote también te mostramos los movimientos o sea uno por uno cada vez que invertís y cada vez que sacás plata cómo lo hiciste para que vos tengas un traqueo en vivo de tus finanzas y creo que eso de nuevo es revolucionario porque te da un nivel de transparencia que en el mercado no existía yo cuento siempre que mi novia antes en el fondo más grande uno de los más grandes de la Argentina no le voy a decir cuál es te tenía que sacar un screenshot de la pantalla porque no le mostraba cuánto había ganado ese mes y ella era clienta viste top pero cuando cobras mucho de fee no te conviene mostrar cuánto cobras y por ende cuando ganás pero bueno esa es la revolución de la simpleza y la transparencia vamos del otro lado del uso del dinero pedirlo prestar ¿qué tiene WALA con eso? ¿cómo es el sistema? y entiendo que hay una alianza ¿no? ¿ahí también? no la verdad que eso es algo que hacemos nosotros nosotros no somos un banco entonces operamos con 100% de reservas por ende prestamos con nuestro capital no con el depósito de los usuarios eso es radicalmente distinto o sea somos en lo que en la jerga se dice un narrow bank o sea depositás en WALA nosotros no prestamos ese dinero y por ende está 100% garantizado porque está en una cuenta 100% a la vista todo el tiempo prestamos de otro lado y lo que nosotros decimos es cuando nosotros te podemos dar un préstamo una tasa competitiva y baja te lo vamos a ofrecer entonces cuanto más usás la WALA construís historia de consumo un montón de gente que antes nunca había usado una tarjeta no se sabe nada entonces sacas en no si se enverás y no hay nada de esa gente entonces cuando vas usando la WALA cuanto más usás la WALA cuantas más transacciones tenés más chances hay de que te aparezca préstamos y ahí podés simular el préstamo con absoluta transparencia y te decimos momento por momento cuánto vas pagando de impuestos de capital de intereses de lo que sea y podés simular un préstamo y pedirlo se deposita 100% digitalmente en 24 horas en tu cuenta a veces en menos y lo vas pagando directamente desde WALA de nuevo no tenés que hacer ninguna cola no tenés que hacer ningún llamado no tenés que hacer nada solamente tenés plata en la cuenta y se te debita automáticamente de la cuenta universal de WALA y listo y creemos que eso es simple es barato es transparente y lo ves en las redes sociales la gente le encanta el producto cerca del 60% de la gente que ha tomado un préstamo toma otro y bueno y también nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en la cuarentena empujamos todos los vencimientos porque sabíamos la dificultad de la gente y la verdad que no ha subido mucho la mora al contrario la mora sigue por debajo del 4% que es una locura y nos llena de orgullo porque vemos que la gente hace un esfuerzo por mantener esa credibilidad y nosotros apostamos en ellos y ellos apuestan en nosotros entonces creo que eso está bueno y en el informe que hizo el Banco Central de las tasas de interés nosotros estamos entre las fintechs más bajas y eso la verdad que nos llena de orgullo porque nosotros no venimos a cobrarle 1000% de CFT al que menos tiene nosotros venimos a hacer un producto que es abierto que es barato y te da plata a una tasa cuasi bancaria o si no no lo hacemos pero cada vez más vemos que tenemos más data de gente entonces por ende lo podemos hacer y es un producto que queremos escalar mucho este año y hablando de apertura vos tenés una forma de ser como o sea tenés un perfil alto y sos muy activo en tu cuenta de Twitter y ahí te has pronunciado más de una vez más de una oportunidad sobre la interoperabilidad ¿en qué estado decís que se encuentra hoy la Argentina en ese sentido? y es bueno no es perfecto yo creo que el CBU como dije es revolucionario pero tenemos que lograr que la gente deje de luchar contra la realidad o sea en todo el mundo vamos a hacer un sistema donde la data de la banca no es de la banca es del usuario donde yo quiero open banking sí pero estamos lejos de eso todavía Brasil y México ya están trabajando en eso creo que nosotros nos tenemos que allornar en ese caso pero en el caso de la interoperabilidad es una locura que el banco te diga cuánto tiempo tiene que tardar para mandarte plata o alá o sea si yo quiero mandar plata o alá porque tiene cuando nosotros lanzamos tardaba 72 horas hábiles 72 horas hábiles una locura hoy es en vivo gracias a CBU y sin embargo hay bancos que se dicen digitales que tienen límites completamente ilegales que no son compatibles con la legislación del BCRA ¿por qué hacemos eso? hay fintechs bien grandes bien bien grandes y me tuve que pelear yo en Twitter para que abrieran la interoperabilidad si el CBU nos beneficia a todos ¿cómo nos permitimos decir no yo podés subir la plata pero no bajarla y no o sea eso es una locura entonces tenemos que trabajar todos y depende de todos y a veces tenemos que tomar decisiones en pos de la competencia que no son del beneficio de la empresa y tenemos que tener un regulador que en eso aplaudo mucho lo que se está haciendo en el Banco Central de decir si usás CBU no podés decir la podés subir en vivo pero te la mando en 48 horas no creo que eso es algo que tenemos que trabajar y creo que cuanta más apertura haya mejor creo que se ha trabajado mucho en hacer un sistema interoperable de QR trabajemos en un sistema interoperable de QR o sea ¿por qué cerramos las APIs? no cerremos las APIs que compitamos y compitamos todos y eso va a darle fortaleza a los jugadores más grandes del mercado pero al mismo tiempo creo que creo que nos debemos como sociedad no tener que cada kiosco haya que 5 QR distintos pero bueno es un trabajo de todos y a veces hacemos cosas que no nos benefician individualmente pero creo que benefician al sistema en su conjunto estamos viendo subamos el volumen educando en finanzas Paolo y vos como ves o sea que opinión tenés del reciente anuncio del lanzamiento de Play Digital viste esta alianza entre los principales bancos privados para crear una aplicación que compita contra Mercado Pago Balá Naranja X y otros ¿cómo lo ves? Genial compitamos les deseo lo mejor me parece que está buenísimo muy breve esa respuesta tenemos amigos ahí perfecto la verdad que Rafa Rafa colega lo respeto muchísimo lo quiero y le deseamos lo mejor y creo que además si usan CB Corta U nos va a hacer a todos la vida más fácil para la interoperabilidad ojalá que usen ese protocolo porque si el país tiene un protocolo de transferencias regulado por el Banco Central no tienen que los bancos reinventar la rueda ahora yo te voy a preguntar algo que estaba fuera de no ojalá que usen eso no querríamos crear un sistema paralelo del sistema legal que existe ¿no? espero no, no por supuesto pero yo lo por eso yo lo que digo es y me interesa mucho tu reflexión o tu opinión porque digo están ustedes está Mercado Pago está Naranja X o sea son todas empresas más grandes más chicas no importa pero con productos muy innovadores y compitiendo en este momento entonces yo digo ¿qué reflexión o opinión te merece esto de que ya arranque siendo una alianza entre cuatro bancos y no todos ¿me explico? no, creo que no va para el lado del open banking sí, creo que es un poco creo que es la manera en que los bancos se van a preparar para el open banking porque sabe que llega o sea pueden resistirse pero si son compliant con open banking en España y en Portugal ¿por qué no en Argentina? es lo mismo de que yo siempre decía cuando lanzamos ¿por qué cobras la tarjeta en Argentina para la caja de ahorro que no cobras en Madrid? que somos distintos es el mismo banco claro entonces ¿qué hace? es más Argentina es más pobre deberías tratar de hacer un producto más inclusivo en Argentina no en España pero no en España obligan a esas cosas o sea el protocolo de open banking de España es excelente porque puede estar regulado por la Unión Europea ojalá adoptemos algo así porque de nuevo la data no es del banco la data no es de Wallah por eso nosotros no vendemos data protegemos la data de nuestros usuarios y somos compliant con lo que nos pide como PSP regulado del Banco Central y me encanta cuando los bancos dicen no porque Wallah es no regulado como si fuéramos no sé una cueva fantasma en un lugar feo donde vamos a tener la plata y eso es competencia desleal porque la verdad es que sí somos regulados estamos regulados por el Banco Central estamos registrados como PSP todo el dinero está a la vista y no somos bancos porque a diferencia de los bancos que dicen estas cosas nosotros no prestamos los depósitos entonces no podemos quebrar por eso porque no prestamos los depósitos es como decir no mirá el avión no está asegurado en caso de terremoto pero el avión vuela ¿entendés? no está sobre la tierra ah no pero viste no está asegurado por terremoto es un poco desleal pero yo creo que está muy bien que los bancos se unan que hagan un producto realmente digital y como dije tenemos amigos les deseamos lo mejor que sea abierto que sea interoperable y espero que no sea solamente abierto a los bancos privados o sea debería estar incluida la banca pública debería estar incluida las PSP y que la competencia sea abierta pero bueno viendo esto de los bancos ¿no? ¿vos crees que el futuro del dinero es 100% digital? yo creo que es muy difícil constitucionalmente decirle a alguien te obligo a que tengas tu dinero de una manera no física yo creo que es un tema de o sea la gente tiene que tener el derecho al efectivo si es lo que quiere sin embargo creo que efectivamente el uso del efectivo va a bajar radicalmente como está pasando en Europa como está pasando en Asia el otro día hablaba con la gente de Mastercard que son nuestros partners más centrales Wallah es el emisor más grande de tarjetas contactless del país con la tecnología NFC que te permite hacer todos los pagos sin contacto mucho más seguro y hoy en Europa este mes por primera vez la mayoría de las transacciones presenciales son en contactless eso es más rápido que el QR es más seguro que el QR es más fácil que el QR es realmente revolucionario porque haces tap y te vas listo claro y creo que eso le gana el efectivo el QR también le gana el efectivo pero eso realmente le gana el efectivo y yo lo veo y me llena de orgullo que la próxima vez que pueda ir a España o al Reino Unido voy a poder pagar todo con Wallah sin necesidad de sacar un efectivo o de pasar la tarjeta por banda o por chip y además creo que es revolucionario poder integrarlo al sistema de transporte o sea nosotros cargamos la SUBE hay un proyecto para que la SUBE se digitalice se tokenice lo puedas hacer directamente del celular o desde tu tarjeta mientras tengas un protocolo NFC deberías poder hacerlo todos entonces ser el emisor más grande de NFC en Argentina porque nosotros se lo mandamos a todos los usuarios a diferencia de algunos que se lo dan solamente a los usuarios premium en todas las tarjetas Wallah tenés chip tenés contactless o sea yo pagué el café esta mañana hice tap en tiempos de coronavirus mucho más seguro de que la tarjeta cara del banco que me dice que es black claro de Pablo yo te quería hacer una pregunta un poquito más como más personal te quería preguntar si por momentos no te sentís mareado por el éxito por llamarlo de alguna manera porque vos fundaste Wallah una empresa que tuvo un crecimiento exponencial invirtió nada más ni nada menos que George Soros le están por estar ahora como compitiendo que podría ser una empresa unicornio no te marea o sea o como lo manejas quizás no te afecta en absoluto o sea te lo pregunto por una cuestión de es una excelente pregunta Wada la verdad es que yo no siento que sea un éxito nosotros trabajamos todos los días porque sabemos que tenemos mucho por hacer nosotros vemos nuestra plataforma vemos todo lo que queremos hacer y yo lo hablo con nuestra gente de producto todos los días tenemos el roadmap lleno hasta 2022 vamos a hacer un montón de cosas siento que esto recién empieza y tenemos el mismo hambre que teníamos cuando éramos 10 en un café que ni siquiera teníamos oficina y pensábamos un producto que era realmente imposible entonces el día que perdamos ese hambre creo que va a haber algo malo de igualdad pero hoy lo tenemos y cada vez se suma más gente en la cuarentena hemos sumado 50 personas al equipo ayer hablaba con una chica que se sumó a un equipo vino de una de las de las empresas de tecnología más grandes del país y me dijo que era re lindo para ella ver un equipo tan unido y con una cultura tan definida de cambiar las cosas nosotros en Wallah todavía perdemos plata es parte del plan lo saben los inversores algún día no lo haremos estoy convencido de eso y vamos hacia allá pero bueno nos falta un montón y es como recién el principio del camino y cuando yo pienso en ese camino más filosóficamente porque me hiciste una pregunta personal yo recuerdo que lo clave es no convertirnos en lo que odiamos porque siento que muchas veces el éxito te lleva a convertirte en lo que tanto odiaste tanto odiaste al monopolio que al final del camino te convertiste en eso y hay una una leyenda indígena que estudiaba en la universidad en mitología indígena americana que decía que el objetivo del guerrero en el campo de batalla era encontrarse con él mismo y que la muerte sea con su igual pero bueno no cometamos ese error de que tanto soñamos cambiar el mundo que cuando llegamos hacemos lo mismo que el que otro odió entonces bueno nosotros queremos seguir siendo David y no Goliath si porque eso es bastante habitual y justamente otra cosa que te quería preguntar que justamente acabas de decir una palabra que como que mágicamente le introdujiste en mi pregunta te quería preguntar si vos siempre como de chico tenías el sueño de fundar una empresa te lo pregunto por tu formación en el sentido vos tenés estudios en historia y cualquiera con tu formación se contentaría digamos haciendo investigaciones y nada que ver con la economía real por eso te lo pregunto no no la verdad que yo de chico quería ser general de Napoleón así que no no era fundar una empresa ese era el sueño de Pierre Chiquito bastante nerd ya era pero pero la verdad que nunca pensé que iba a estar al frente de una empresa de esta envergadura no creo no me no me considero listo para eso por eso porque yo nuestra gerenta de medios de pago es mejor que yo gerente de recursos humanos es mejor que yo ni te explico toda la gente que hace producto desde los que hacen backenda los que hacen devops o sea son todos mejores que yo porque yo no puedo hacer lo que hacen ellos y creo que es valiente en una empresa contratar gente mejor que uno porque es la única gente que puede realmente realizar los sueños que coordina uno porque no son mis sueños son los de todo el equipo entonces no la verdad que no lo había pensado pero bueno acá estamos claro y por último yo te quería preguntar también ya la última pregunta es ¿cómo ves a Wallah dentro de no sé dentro de 5 años? ¿vos tenés algún sueño en especial con respecto a la empresa? no yo creo que de acá 5 años vamos a tener más de 10 millones de cuentas creo que o sea mi sueño es que cada argentino pueda tener su Wallah no que sea el monopolio pero que sí lo puedan usar y de esa manera acceder a un montón de servicios de un montón de gente que no son solo Wallah que no ser el mejor canal y el mejor mercado de servicios financieros en Argentina que siga siendo simple que siga siendo abierto y que seamos fiel a nuestra identidad de querer esa interoperabilidad de querer esa apertura además espero que vamos a ser el primero en implementar Open Banking en Argentina a ver si todos abrimos las APIs un poquito creo que es cuestión de tiempo y abrazamos ese cambio pero bueno creo que eso es importante como sociedad bueno yo por mi parte te agradezco tenía muchas ganas de entrevistarte así que yo estoy re contenta con la entrevista hasta que te hicimos no sé Juan agradecerte porque bueno la verdad es que nos estás dando tiempo en horario laboral ya para empezar eso un lindo regalo agradecerte felicitarte que te vaya bien que le vaya bien a Wallah es que le vaya bien a un montón que se están digitalizando pibes y gente más grande y vos sabés que bueno vos venís de estudiar afuera y allá se habla mucho que acá de inclusión financiera la inclusión financiera conlleva progreso individual y colectivo y ustedes son un vehículo totalmente así que así que bienvenido sea mil bueno muchísimas la verdad muchísimas gracias un gran placer disfruté mucho la charla y especialmente por las preguntas les agradezco mucho el tiempo es un honor para mí y finalmente quiero cerrar por la gente que escucha el podcast me parece copado mencionar que tenemos 70 búsquedas abiertas es una cena de orgullo poder sumar y seguir creciendo el equipo en este contexto que eso solo se da por la confianza que la gente tiene así que si no probaron pago de servicios en Wallah o la carga de sub en Wallah o tantas otras cosas que tenemos o inversiones de las que hablamos pruébenlo pero más allá de eso si les copa lo que hacemos llámenos que acá estamos y necesitamos a los mejores y a las mejores bueno buenísimo bienvenido gracias gracias hasta luego hasta acá subamos el volumen educando en finanzas podés encontrarnos en Spotify Google Podcast iTunes y en iVoox muy bien ¡Gracias!